Música Vale, pues bueno chicos, que tal, empezamos, vale, hoy he hecho unos cuantos cambios, vale, con lo cual pues veremos cosas un poco así raras, vale, hoy tenemos la cámara un poco en otro sitio, voy a reducir un poquito la cámara esta, porque me parece que está demasiado grande y voy a ir a por agüita, esto no, joder, estoy probando también temas de iluminación, vale, es decir, que es muy posible que cuando desprecientemos el juego, le peguemos también una vuelta al tema de la iluminación, quiero ajustarla ya de una maldita vez, porque la verdad es que lo siento muchísimo, es un auténtico desastre el tema iluminasao, vale, bueno, lo primero, pedir disculpas, voy a coger agua, lo primero, coger agua, estoy muerto, tíos, y voy a publicar en Dark Stone, Vale, para que se vea, y bueno, ahora os cuento un poco Que no os podéis ni imaginar el calorazo que hace, es horrible, pero horrible, ¿eh? Madre mía, que locura, vale, vamos a publicar en Dark Stone, porque esto yo creo que se tiene que ver, y ahora os cuento un poquito, sobre este, como ha hecho, ¿dónde está? Crowfond de lanzamiento, siempre, nunca encuentro el tema de reseñas, videoreseñas, aquí está, vale, perfecto, perfecto, bueno, cuando quiera cargar esto, vale, bien, likes, Oigaquen de mesa, morataleño, ¿vale? Este juego está diseñado por un, una persona de mi barrio, tíos, de mi barrio, con el que me tengo que disculpar, porque hemos tardado un montón en, en subir el, el vídeo, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué esto no funciona? Hola, aquí me están metiendo publicidad de fatal, tíos, qué coñazos, de verdad, entre malware vais que me pone publicidad ahí en el, en el PC, vale, vamos a abrir el juego, Eh, bueno, disculpa, muy gorda al, al creador, de este juego, porque soy lo peor, y, y, y le tenía abandonadísimo, este chico se merecía una reseña desde hace mucho tiempo, porque nos envió el juego al canal, eh, súper rápido, y lleva muchísimo tiempo aquí en el canal, mis disculpas de verdad, eh, Joséma, Joséma de Moratalaz, un crack, ¿vale? Hermano de Juan, mal partida, de la tienda Mi Tesoro en Moratalaz, pedazo de tienda también, por cierto, y quiero que, bueno, vamos a intentar que esto esté lo más centrado posible, vale, vamos a estar un poco rarunos ahora, eh, ya iré ajustando el tema de las grabaciones, ¿vale? Hoy he ido un poquito más deprisa que otras veces, pero bueno, vamos a ajustar bien la iluminación, vamos a intentar ajustar todo bien, lo, fijaos si soy lo puto peor, que lo tengo metido en el plastiquete de burbujas con el que el pobre me lo envió, ¿vale? Me lo envió con todo su cariño, con todo su amor, ¿vale? Y yo aquí teniéndolo, creo que se ve bien, ¿verdad? Creo que está bien orientado, le he girado el... vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa, vamos a coger una hoja, y vamos a ver que se vea... Sí, se ve bien, ¿no? Se ve bien, pero está como raro, ¿verdad? No, está raro, está raro, vamos a, vamos a voltearlo de nuevo, no me gusta, hay algo ahí raro, hay algo raro, entonces vamos a voltearlo horizontalmente de nuevo, y ahora sí, ¿verdad? Estaba como raro, me da la impresión, ¿cómo triunfo con esa mierda? De verdad, siempre, ¿vale? Likes, llena tu vida de likes, el juego de cartas, ¿vale? A casa, autor, Josema Fernández, ilustraciones de Luis M. C. Brián, Luis M. C. Brián me suena un montón, por cierto, ¿vale? Es un sencillo y divertido juego de cartas cuyo objetivo es adivinar los gustos de los jugadores y esperar que acierten los tuyos, ¿vale? Las ilustraciones muestran diferentes temáticas, como gastronómicas, animales, cultura, etc., ¿vale? Es idóneo para jugar con tus familiares y amigos más cercanos, ¿vale? Te sorprenderá comprobar que no les conoces tan bien como crees. Y las risas están aseguradas. También resulta muy interesante jugar con personas a las que acabas de conocer, ¿vale? En las primeras rondas deberás usar tu intuición, pero según avance la partida irás obteniendo información que te ayudará a mejorar tus valoraciones. Y, ¿por qué no? Descubrir nuevas amistades, ¿vale? Jugando a likes de cobrar y volver a hacer las cosas que realmente te gustan. La verdad es que tiene muy buena pinta. Tiene muy, muy buena pinta. Vamos a ver cuánta gente hay ya conectada. Parece que ya vais viniendo. Eso me congratula. Que siempre hay tanta gente. ¿Y lo que ponemos? Bueno, pues HBITS, HROE. Esos son Donk7. Esos son, vamos, mejor lo queráis. A que son bots, admins o algo así. Deniai, Den9n, DraftsNut, Framerates, JonathanQ11, LeiaPot, MarkKing, RegresZ, RodriguezU y Scorpiele2. Pues nada, bienvenidos chicos. Muchísimas gracias por estar ahí. Y vamos a abrir el juego. Hoy haremos unboxing e intentar esta semana empaparme bien de las reglas y hacer un... un... como se juega, ¿vale? Y ya también ajustaremos un poquito el tema de las cadenas. ¿Vale? Recordad que es un jueguecito. Pues aún no es un feeder, ¿vale? Instrucciones, perfecto. Son cortitas. No hay mucha chicha. Con lo cual, pues mira, va a ser más de sencillote. Estos son los tokens, supongo. Vamos a ver de qué va esto. ¿Vale? Los tokens de jugador. Supongo que serán los puntos. Bueno, estos serán los puntos, ¿no? A ver, contenido. 100 cartas, 36 fichas de likes, que son estas fichas de aquí. Que será, imagino, con lo que vas a hacer los puntos. Vale, el juego es sencillito, pero la verdad es que tiene muy buena pinta el reglamento, ¿eh? Recomendación de rondas. Pues si somos 3 jugadores, 3-4 rondas. Si somos 4, 2-3 rondas. 5, 2 rondas. 6, 1, 2 rondas. Y 7, 8, 9, 1, 2. Será muy tocho. ¿Vale? Tiene buena pinta el juego, ¿eh? Bueno, las situaciones son muy básicas. ¿Vale? Pero yo creo que aquí lo que importa es un poco el juego, ¿no? Que sea divertido y tiene pinta de ser bastante divertido. A ver, como va como un poquito con los gustos personales, me parece también un juego muy, muy bueno para jugar con alguien que te gusta, ¿no? O alguien que acabas de conocer y que te hace un poco de tirín. Yo creo que es una buena idea, ¿no? El jugar este tipo de juegos porque vas a conocerla un poquito mejor. Conocerla un poquito mejor. ¿Vale? Entonces, pues bueno. Pues aquí un poquito las cartas diferentes, ¿vale? El anverso. La calidad de las cartas es bastante, bastante buena. ¿Vale? Son bastante gorditas. O sea, que está bastante bien. Una pena que sea, no que sea monocromático. Pero bueno, también será por tema de costes. ¿Vale? Aquí a lo mejor algún poquito más de color le queda más bonito. Pero bueno, está chulo. ¿Vale? Pues aquí hay como muchos gustos, ¿no? Pintura, piscina, pizza, playa, póker, política, reality, social y religión, etc. ¿Vale? Son dos barajas de cartas. Tenemos esta de aquí y la que acabamos de abrir. Y bueno, pues... ¡Ah, mira! Si tiene abre fácil y todo. ¡Uh! 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 ¡Vale! Pues nada, pues acción, ajedrez. Me encantan tres marciales. Sabienes que ahora me imagino que irías cogiendo cartas. Tengo... Me llama mucho la atención el juego, ¿eh? Tengo bastante, bastante curiosidad por ver de qué va. ¿Vale? Una pena el tema gráfico. Sí que es cierto que es un poco monocromático. Pero bueno, lo importante es que el juego sea divertido. ¿Vale? Y tiene muy buena pinta. La verdad es que me llama bastante la atención. Vamos a ver un poco de qué va. Cómo se juega el jugador de turno. Roba cuatro cartas y las coloca boca arriba. ¿Vale? En una fila a la vista de todos los jugadores. ¿Vale? Pues coges cuatro cartas. Y aquí... ¡Ah! 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 ¡Qué la lioparda! ¡Qué la lioparda! ¿Vale? Se cogen cuatro cartíbris. Vamos a ver un poquito de qué va. Ya que es un unboxing, pero bueno, vamos a hacer un unboxing un poco diferente, ¿no? Se cogen cuatro cartas, se colocan aquí... Comics, coches, ciencia ficción y clásica. Aquí yo ya tengo gustos, ¿vale? Bastantes, por cierto. ¡Madre mía! ¿Vale? El jugador en turno roba cuatro cartas y las coloca boca arriba en una fila. Desde este momento y hasta que finalice la fase de votación, se debe evitar cualquier tipo de comunicación entre todos los jugadores. Claro, para que no digas... ¡Ah! ¡Este me gusta! El jugador en turno debe pensar el número de likes que quiera dar según sus gustos y preferencias a cada una de las cartas mostradas, siendo cuatro el mayor puntuaje y uno el menor. El resto del juego debe tratar de final cuál será la elección del jugador en turno. Esto mola, mira. Entonces, claro, coges y haces esto, ¿no? Venga, vamos a hacerlo como si yo estuviese jugando, ¿vale? Cuatro, tres, dos, uno. Hostia, esto lo tengo muy complicado, ¿eh? Porque es que me gustan... Hay cosas que me gustan... Fíjate, como te haces adulto... ¡Jopetas! ¡Hostia! Mira, si vais a conocerme un poco más. ¡Uf! Esto es complicado, ¿eh? Vale, yo votaría esto. ¿Vale? Se hace con las fichas las que un número es boca abajo, de izquierda y derecha. Si el jugador es de turno, coloca la ficha. Selecciona encima de la primera... ¡Ah, no! Esto es... ¡Ah! ¡Ah, vale! Claro, 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 claro. Vas haciendo eso. Sí, lo que he hecho. Y ahora, los demás jugadores, pues, irían votando. Irían votando. Pues creo que has puesto el cuatro aquí, por ejemplo. El morado, el... Bueno, el rosa este. Cree que ha puesto aquí. El negro cree que ha puesto esto. Y el morado piensa que aquí has puesto esto. ¿Vale? Y van también votando. También se van colocando todas, ¿eh? O sea, vas haciendo... ¿Qué es el azul? Pon aquí. Pon aquí. ¡Hostia! Está chulo, ¿eh? Está muy chulo. Vale, entonces en el momento ya damos la vuelta a las cartas. Y decimos cuatro, tres, dos y uno. No lo he puesto de coña así, ¿eh? Me cuesta porque me gustan los coches. Me gustan los cómics. Pero hace tiempo que no leo. Me gusta la ciencia ficción. Me gusta la música clásica. A lo mejor habría puesto así. ¿Vale? Entonces aquí ya veríamos quién ha acertado. Bueno, perdón, que esto lo he movido. Pues bueno, mira. Cuatro, tres. Y con esto se ganarían. Se ganarían los puntos. La verdad es que el juego tiene muy buena, muy buena pinta. Este es un juego que me gustaría... Este me gustaría jugarlo. En vivo, en el canal. Yo creo que esto le daría bastante gracia. A una partidita. ¿Verdad que sí? Quedaría bastante, bastante guapo. Vale, termina la puntuación. El jugador a la izquierda del juego del turno comienza. ¿Vale? Vamos haciendo. El juego se termina cuando se hayan completado las rondas pactadas. Gana el jugador con mayor puntuación en caso de empate y se comparte la victoria. Está bastante bien, ¿eh? Está bastante bien. Luego hay un juego dirigido y modo de juego por equipos. ¿Vale? O sea, tiene bastante buena pinta. Ahora ya puntuaríamos. Habríamos puesto todos, ¿vale? Habríamos puesto los jugadores que fuésemos. En este caso, pues estamos jugando 1, 2, 3, 4, 5 jugadores. Pues se cogerían los puntos. El que acierte. ¿Cómo se puntúa? Por cierto, el jugador en turno se encarga de dar la vuelta de todas las fichas likes. Cada cierto se premia con un punto. O sea, que tienes que acertar. Vale, vale. Si no aciertas, no puntúas. Ostras, pues es complicado, ¿eh? Es complicado. Está muy chulo, ¿eh? O sea, tiene gracia. Me parece un filler bastante divertido. Y creo que para jugadores no jugones, me parece un juego bastante, bastante divertido. Tiene que estar bastante chulo. O sea, lo digo en serio. Este me gustaría... No sé si voy a poder, porque el grupo de juegos son unos capullines y no les gusta salir en vídeo. Pero este sería un juego bastante bonito para jugar con gente. Porque, o sea, se creerían situaciones bastante divertidas. Y bueno, esto es likes, tíos. Espero que os haya gustado el vídeo. A ver si podemos grabar la partida. Me encantaría. Vamos a explicaros, ya que estamos en el modo de juego dirigido. Se reparten 5 cartas a cada jugador al inicio de la partida. Los 4 jugadores a la izquierda del jugador en turno. Eligen una de sus cartas y la colocan boca abajo en el centro de la mesa. Seguidamente roban cartas para reponer la mano. El jugador en turno baraja las 4 cartas y las coloca boca arriba formando... Ah, vale. Como que vamos a hacer un poco la mano. O sea, vamos a hacer un poco la del tablero. Con las cartas que tenemos en mano. Eso es curioso, mira. Y luego por equipos. Puedes hacer equipos que desees entre 2 y 9 componentes. El turno de un equipo se jugará de la misma manera que el turno en el modo normal. Siendo su puntuación la que obtenga el jugador en turno. Es decir, la suma de todos los aciertos. Para que todos los equipos puntúen de la misma forma hay que procurar que tengan el mismo número de componentes de nos. Será así en el turno de equipo que tengan jugadores de más. Algunos de esos componentes no pueden participar. Por ejemplo, el equipo A tiene 5 jugadores. El equipo B tiene 6. Y el equipo C 5. Cada vez que el equipo B juegue su turno uno de esos componentes no puede interrumpir en el juego. Pues para equilibrarlo un poquito. Pues nada chicos, esto es likes. Tiene muy muy buena pinta. La verdad que está chulo. Es divertido. Y bueno, pues si queréis conseguirlo pondremos link en Youtube. ¿Vale? Donde podéis comprarlo y conseguirlo. Porque la verdad que tiene buena pinta. Pues nada señores, un placer. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta pronto!